Abre los ojos, mira al cielo, es blanco, hay un círculo amarillo, no sabes qué hacer, estás perdido, no entiendes nada de lo que pasa en estos momentos, tu cuerpo se paraliza del dolor, tus manos se mueven y ves a las personas correr hacia ti. Te preguntan qué pasa, pero tú no puedes responder y lo único que dices es, tengo dolor, dolor, mucho dolor, dolor por todo, me supura el maldito dolor, no sé qué hacer, estoy perdido, vuelven en sí, estudian la clínica, todo fue un dolor físico. Todo ya pasó, ya estoy libre, ya entendí, ya sé qué hacer y créeme que no voy a dejarme pisotear de nadie más, me prometo a mí mismo nunca más sentir dolor.